Hola, en el 2015 logramos en conjunto con el metro y con otras instituciones de Medellín montar la bicicleta al sistema integrado de transporte del Valle Aburra. Uno de los grandes logros del cuarto foro mundial de la bicicleta fue que una empresa, Bellanita Group, en Antioquia, permitió que montáramos la bicicleta en los buses, por portadores, en la parte delantera de los buses. Eso, infortunadamente, se vino al traste después de reiteradas multas por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Bellanita Group bajó todos esos portadores de sus buses. Los pusimos muy tristes, los ciclistas de esta ciudad. Afortunadamente, hoy les quiero comentar que Bellanita Group vuelve a montar los portadores en todos sus buses intermunicipales. Tendremos 66 buses que transitarán entre Bello y Medellín con la posibilidad de que usted también monte su bicicleta allí. ¿Por qué es importante esto? Los ciclistas hay veces nos cansamos, los ciclistas hay veces nos varamos y siempre es bueno tener una posibilidad de montar su bicicleta en un bus que los lleve hasta su casa o cerca de su casa. Y finalmente está la Ley 18.11 del 21 de octubre del 2016, Ley ProBici, que obliga a que las empresas serias de transporte colectivo de nuestro país, evidentemente, hagan lo mismo. Portadores para bicicleta en los buses y espacios para los ciclistas en el transporte colectivo. Qué bueno por Bellanita Group. Y si usted conoce otra experiencia como esta de integración bus-bicicleta, le pido que la comparta con nosotros aquí en la Network. Muchas gracias.